Bueno, el mundo ya sabe que un proyecto de la CIA fue el causante del desastre que mató a más de 300.000 personas. ¿Ahora me cree cuando digo que Kane nos ha ocultado información? ¿Cree que sabe más de lo que nos cuenta? Creo que Taylor dio con algo que nunca debía haber sabido. Y ahora está en el punto de mira. Puede ser, pero Kane está con nosotros. No la abandonaremos a esos animales. Las operaciones del Acuerdo Winslow peligran. Debemos encontrar a Taylor antes de que empeoren. Si no sacamos a Kane, nadie lo hará. Es lista. Una luchadora. Aguantará hasta que lleguemos. Estamos en el muro. Abandonamos la zona de cuarentena. Les dije que no viniesen a por mí. Aún no hemos llegado. Nos emocioné. ¿Cuál es su estado? ¿Sigue a salvo en el piso franco? Por ahora. Según las imágenes, los inmortales avanzan rápido. Y destruyen todo a su paso. Ya. Qué sorpresa. Estaremos ahí lo antes posible. ¡Resista! Sinceramente. Veo muy difícil que Kane sobreviva. Esos cabrones van en serio. Sí. Y nosotros. No nos iremos de Singapur sin ella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los inmortales están matando a todo el que encuentran camino del piso. Seguramente haya algunos inmortales rezagados. Tenemos que apartarnos de las calles. Sí. Atajaremos por aquí. Avanzaremos unas manzanas. Despejado. Goshi Ulan se está dejando llevar por el odio, por lo que le hicimos a su hermano. Sus soldados no serán compasivos con nadie. Nosotros tampoco lo seremos cuando la encontremos. Esto no me gusta. ¿Qué me dice, Hendrix? Hagamos lo que mejor se nos da. Matar a los malos. ¿Como en los viejos tiempos? Como en el pasado. Como en los viejos tiempos tiempos. Como en el pasado. Esto no ha acabado. Cuando terminemos de salvar a Kane Taylor y el resto ya se habrán largado Hendrix, esto es lo que pasa Primero Kane, luego buscamos a Taylor No abandonamos a uno de los nuestros ¿Seguro que Kane es una de los nuestros? Ya estamos otra vez Vamos a aniquilar a estos cabrones Los mataremos a todos Me temo que por ahora esto va a ir de mal en peor Sabía que venir aquí era mala idea Agáchase No lo entiende, ¿verdad? ¿Taylor? ¿Qué coño está haciendo? Nos ha traicionado Le ha dado información secreta al enemigo He dicho la verdad Haciéndose pasar por una empresa La CIA ha realizado experimentos ilegales con humanos Pero esos experimentos les estallarán un día en la cara Y dejarán cientos de miles de muertos Y muchos más sufrirán las consecuencias Pregúntese ¿Quiénes son los malos en todo esto? ¿Las personas que sobrevivieron a una catástrofe en sus propias narices? ¿O los peces gordos y los súbditos que la ocultaron? Aunque imperfecta Los inmortales crearon una sociedad Cuando el resto del mundo los ignoró y abandonó Quizá busquen vengarse Quizá solo busquen justicia Sea lo que sea Tienen derecho a estar furiosos No puede negárselo ¡Taylor! ¡Taylor! ¡Kane! ¡Taylor acaba de piratear nuestras comunicaciones! ¡Kane! ¡Kane no responde! Puede que sea demasiado tarde Si los inmortales entran al piso franco ¡Kane morirá seguro! Suba Busque un modo para que pase Espero que tenga razón con esto ¡Espere hasta que no mire a nadie! ¡Blanco justo adelante! ¡Blanco justo adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Estos eran los últimos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Seguro que no quiere abortar esto? ¡Ni pensarlo, Hendrix! ¡No vamos a irnos de Singapur sin ella! ¡Han entrado en el piso franco! Voy a meterme en la sala del pánico, iniciando Código Negro. Me alegra ver que sigue en acción. ¿Ha oído a Taylor en las comunicaciones? ¿Han hablado con él? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Taylor? ¡Están entrando! ¡Pain! ¡Otra vez sin comunicaciones! ¡No! ¡No puede ser! Juré vengarme. Levantaron muros para apartar a los débiles y a los enfermos. Los abandonaron. Se olvidaron de ellos. Hoy, los hijos de su apocalipsis se vengarán de aquellos que no hicieron nada mientras morían. Ustedes se han buscado esto. ¿Goshulan? ¿Cómo? Le he dado acceso a nuestras comunicaciones. Taylor, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que busca? La decisión, la responsabilidad, siempre depende de un solo individuo. Voy a encontrarlo. ¿Por qué? Porque necesito averiguar lo profunda que es esta madriguera. Quizá con los camiones podamos eliminar a los francotiradores. Never a ver. ¡Ay! Quizá con los camiones podamos atro Feedback. ¡Gracias! 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 Ha activado de nuevo sus defensas! ¡Ataque al puntal! Creo que este ya no se va a levantar. ¡Taylor nos ha jodido! ¡Ha comprometido las comunicaciones! ¡Ahora no sabemos quien nos escucha o nos habla! ¡Gracias! 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 Bien, de acuerdo. Iremos a por Cain. Joder... La misión ha terminado. Consiga un transporte para la extracción, Hendrix. No lo dirá. ¡En serio! Está muerta. ¡Eh! ¿No me ha oído? ¡Está muerta! ¡Acéptelo! Su amiga se resistió mucho. ¿Qué le ha hecho? Creo que ya no hablará con usted. Ahora está muy callada. ¿Qué le ha hecho? No sé qué va a hacer, pero dése prisa. ¡El edificio se está derrumbando! No sé qué va a hacer. ¡Mierda! ¿Me estás escuchando? Quédese dónde está, Hendrix. Esto no ha terminado. ¡Mierda! 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 ¿Quieres decirme algo, Hendrix? Acabo de fijarme. Tiene mucha sangre. Bueno, chavales, pues corto aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, favoritos, suscribiros y hasta la próxima. ¡Adiós!